Puede parecer una ironía que te quiera todavía Y la ves, una enfermedad que caería en el avión Sin cabeza, ni creer, te quiero tanto Si aún estuvieras, me engaño Pensando en que tú te acuerdas del barco No juramos amarnos en esa oscura habitación Que llamamos nuestro rincón No hago las maletas ni por tus pasos Mis labios los mantengo secos y cerrados Mis manos han ahorrado todas sus caricias Para que así no falte cuando me despidas Vigilo la ventana que mira la calle Reviso mis correos sin falta Porque en el fondo siento que aún eres mío Si fuera de otra forma al menos me dirías Amor ¿Qué es lo que me guste? 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 No entienden mi emoción Voy reconociendo nuevas caras Bueno, reconociendo bien las caras Y conociendo nuevas caras Y la verdad es que me pone muy feliz eso Vamos a empezar Vamos a pasarla muy padre el día de hoy Y he estado muy emocionado por eso Entonces Vamos a ver ¡Gracias!